Renovén, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renovén Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica... Renovén. Soluciones para todo tipo de necesidades. Música 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 Karma Ruskayeda Serra, bienvenida. Gracias, muchas gracias. A este cara a cara en el que vamos a tratar de exprimir el jugo de los alimentos que te has ido encontrando por la vida. ¿Cuánto estás dispuesta a pagar por un kilo de buenos tomates? Bueno, estoy dispuesta a pagar por un kilo de buenos tomates 20 euros. ¿Existen esos tomates? Probablemente, no los he encontrado, pero probablemente. Mira, el tomate es uno de los frutos que más lo he criticado. Yo hubo momentos... Ahora no, eso se ha recuperado. Si tiramos como ocho años atrás, yo decía que de la piel del tomate te podías hacer tú un impermeable. Porque era algo durísimo y que duraban y que eran de broma. Y se ha recuperado esa pasión por las semillas antiguas y por decirte, ven, te invito, tengo un tomate de mi huerto y lo compartiremos. Y es que el tomate abierto, un tomate en su sazón, con un buen aceite y la chispa de sal, esto es una maravilla. Es un diálogo con el verano. Pero a veces le hemos quitado tradicionalmente también la piel a todos los alimentos. Hay algunos que efectivamente pueden estar tal vez más sabrosos sin la piel, pero en la piel también encontramos muchas cosas. Sí, la piel, evidentemente, que protege el producto. Del tomate tampoco es saborosa, no lo es, pero esa dureza me molestaba. Yo le pregunté a un agricultor que siempre ha trabajado en ecológico y él me dijo, mira, el propio tomate, incluso por más semillas antiguas que tú cultives, como que el planeta se calentó, él está luchando con otra climatología y ha endurecido su piel, porque las especies siempre se adaptan al sistema. Por lo tanto, ahora siempre tendrán la piel más dura. 20 euros es un precio alto para un kilo de tomates, pero sí que encontramos aquí, en el mercado del ensanche de Pamplona, por ejemplo, un tomate que llaman de toro, de corazón, 12 euros, creo que los vi hace poco. Nos parece caro, pero es verdad que cuando lo pruebas, ese tomate sabe a tomate. No sé si tiene que seguir costando 12 euros o vamos a ser ya incapaces de recuperar un tomate más común, pero sabroso. Yo creo que el que le ha puesto el precio de 12 euros no es snob, es porque le ha costado llevarlo hasta este mostrador 12 euros, que es lo lógico para que el año que viene pueda volver a plantar tomates. Por lo tanto, seamos capaces de pagar por una buena col, por una buena lechuga, por un buen tomate, porque queremos que nuestros cultivadores, que nuestros agricultores, tengan una vida digna, eso debemos mentalizarnos. Y en el mercado, que sepamos escoger, lo hay de gran producción, que son todos lineales e iguales, que evidentemente el tomate además, por soso que sea, bien aliñado y bien cocinado, sube. Pero estamos hablando de 12 euros que necesita poca cosa, solo aceite y sal. Ya no necesita una vinagreta con más elementos, que le pongas un poco de mostaza, un poco de módena para animarlo. No, él viene animado de serie. ¿Cuándo aprendiste la importancia del producto? Bueno, yo soy hija de un agricultor, yo eso lo he aprendido desde pequeña. Yo el tomate me los tomaba en verano en el campo como si fuera una fruta, de hecho es un fruto el tomate, pero yo he tenido esa sensación de tomarlo maduro desde la mata, con ese aroma de tomate y tomarlo como si fuera un palo santo. Y ahora añoro esos sabores, añoro unas ciruelas que no volveré a tomar, añoro unos melocotones que no volveré a tomar, porque claro, ahora esta ciruela y el melocotón hay que luchar también, no solo con la climatología, sino con unas plagas que antes no existían. El mundo es otro, el aire es diferente, el agua, la tierra, nosotros, todo es diferente. Claro, cuando hablamos de nuestros antepasados, de mi tatarabuela y cuando en familia hablamos de cómo se comía antes y de por qué la esperanza de vida también es tan alta, inmediatamente pensamos en la calidad de ese producto. Es que comían sano, es que comían de la tierra, lo iban, lo cogían, lo cortaban, el que podía. No, realmente fue una generación que no hizo los años que yo espero hagamos nosotros. A nosotros nos ayuda evidentemente la ciencia, la medicina, nos ayuda a ser más longevos, pero también la alimentación. Has de tener en cuenta que en esos momentos estos hombres y mujeres lo daban todo, todo era hecho abrazo. Las mujeres de mi casa, yo las recuerdo, pues ayudando a sembrar, a recolectar, a vender, a cuidar animales, a cuidar a los pequeños, a cuidar de los mayores, a lavar a mano, a cocinar todo a mano. Ahora es que estamos, pero es que nos volveremos tontos. Tenemos las casas climatizadas. Estas señoras tenían realmente una ciencia de cuando hacía calor, de cómo abrir las ventanas para que circulaba un aire. Esa hora tienen que explicártelo, no lo entiendes. ¿Por qué? Porque tienes la casa climatizada. Puedes hacer una sopa fina, una picada con un robot. Tienes secadora, tienes lavadora. No te quejes, no te quejes. Tienes tiempo para cocinar. La clave está en que pongas la cocina y la alimentación en la lista de las cosas interesantes de tu vida. Si no te interesa, no vas a encontrar nunca el tiempo de ir al mercado, de inspirarte, de coger amistad con el carnicero, con el pescadero, con el verdulero. Y te van a aconsejar, ostras, acaba de llegar esto, pruébalo, ya verás. Y te lo llevas a tu casa y lo cuentas a tus niños. Y estos niños aprenden sabores más allá de un donut. Carmen, y las conservas, porque hay quien es reticente al mundo de la conserva, por la calidad. No, no, no. Yo creo que el conservero, quien hace incluso conserva dulce o salada, trabaja con una seguridad alimentaria que nos da esas garantías. Por eso es tan importante formar a la sociedad, para que sea exigente cuando realmente compre ese producto. Y el que lo produce está atento a su cliente. Ese es un camino que nos encontramos hacia la calidad. Eso es importantísimo. Lo que sí que es un poco peligroso es hacer conserva en casa. La conserva doméstica es un poco peligrosa porque no llegas a los grados de hacer realmente esta pasteurización que alarga la vida al producto que tienes en una lata o en un bote de cristal. Ahí sí que incluso ya hay zonas en España que si tú haces una conserva de una forma ya profesional para tu restaurante, te permiten hacerla, pero te obligan a congelarla para seguridad alimentaria. El proceso de congelación también tiene su pega para mucha gente con los productos congelados. Ya no con me hago una mermelada o me emboto unos pimientos, sino el producto congelado. ¿Qué productos son capaces de guardar las propiedades? Mira, la congelación es realmente una forma de conservar moderna. Todos hemos tenido un desencanto pensando, eso resistirá y ha sido un fracaso. Lo importante de la congelación es que no pienses que es eterno. Puedes tú poner en el congelador algo para que dure años. Si hablamos de congelar algo en casa, lo más importante es darle una vida corta y etiquetar muy bien. O sea, proteger muy bien el producto porque la agresión de frío hará unos cristales que lo estropearán y darle una vida corta. Tú puedes congelar y comprarte, por ejemplo, si compras un buen solomillo y sabes que no vas a comerlo ese día, hacer las porciones a tu medida que consumes en casa, pero no le des más de dos meses. Porque claro, ese stock, el frío que está ahí conservándolo, lo va quemando. Vas a perderlo. Tú puedes congelar si tienes la opción de comprar unos pollos de corral y solo necesitas uno. Los otros dos, pues cuarteados ya bien preparaditos, puedes congelarlos. No le des más de dos meses. Puedes hacerte una salsa de tomate un día que dices, me quedo en casa y voy a ver dos películas y que vaya marchando la olla. O incluso un sofrito de cebolla que sabemos que es tan largo de tiempo y que es el defecto o la virtud de muchos guisos. Eso también puedes hacerlo en casa. Hay cosas que evidentemente que sufren. Hay quien congela el tomate para salsa directamente. ¿Qué le pasa a ese tomate? Pues que la agresión del frío queda blando, solo servirá para hacer salsa. Evidentemente no te lo podrás tomar en una ensalada de ninguna manera. Nos hemos aposentado en el tomate, que me lleva también a preguntarte por esos alimentos que queremos comer durante todo el año, aunque no toca. El tomate, por ejemplo, es un producto que se come maduro y fresco del momento sin meterle en un invernadero muy poco tiempo al año, pero... Es un fruto del sol. Es un fruto del sol. Ahora en esos momentos no te faltará ningún tomate, porque ha estado en la mata, porque ha recibido sol, porque está en su sazón. Pero queremos en Navidad hacer una ensalada de tomate. Y dices, ¡ay, qué flojita! Bueno, porque no toca. Tenemos lo que nos merecemos y, evidentemente, el que produce está atento y ve que tú quieres tomates. Y la ciencia le ayuda para que los tengas. Bellos, atractivos, de colores, con unos nombres seductores, pero son bellas sin alma. Por cierto, hablando del alma, ¿hay alimentos que tienen alma? ¿Hay alimentos que te han hablado en algún momento en este proceso creativo? Sí, claro que sí. Hay cosas tan simples como el ajo, que es un producto tan interesante, que lo puedes llevar a tantos estadios diferentes. A veces no lo tratamos bien a un ajo. Hay ajos que saben a cartón húmedo de un almacén mal aireado. Hay ajos que saben a una humedad que se le ha impregnado. Hay que guardarlo. Antaño se guardaban trenzados. Hoy, en el mundo moderno, se corta la colita, se venden en saquitos de dos o tres, y si no está bien guardado, te puede estropear un guiso. Por lo tanto, el ajo tiene alma, porque es como el Chanel número 5, puesto en su medida, es algo maravilloso. Si te pasas, ostras, esa ajada te acompañará toda la tarde. Pero es algo maravilloso el ajo. Oye, ¿y los alimentos que repiten? El ajo, por ejemplo, a veces repite. ¿Hay truco para que no repita un ajo? Yo creo que está en la cantidad y en la calidad. Hay muchos trucos. Hay quien dice el cardamomo, una piel de limón, masticar hojas de menta. ¿Y esto de quitarle el corazón antes de...? Bueno, es que claro, sí. Bueno, hay quien dice que hasta puede un alioli estropearlo. Yo creo que si te gusta el ajo y has hecho un alioli con mucha personalidad, deberás dejar pasar las horas para que se te vaya ese asentor de ajo. O si estás en pareja, invitar a tu pareja que también tome ajo y así nadie ya lo nota. Desde luego que sí, puede ser muy buena opción. Eso es importante. Karma, hasta ahora, en las publicidades, por ejemplo, de las televisiones, se nos han ofrecido todo tipo de productos. El más brillante era el mejor, pero ahora estamos en una racha en la que te voy a vender unas galletas sin aceite de palma, por ejemplo. Sí, exacto. Estamos llegando ahora a un punto en el que se está dando la vuelta a todo. Es que ahora es esto, pero no tiene ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni gluten, ni azúcares. Pero te voy a cobrar más caro. No te pongo ni azúcar, no te pongo ni mantequilla, no te pongo ni grasas añadidas, pero te voy a cobrar más caro. Sin, sin, sin y... Con, con, con. Con, con, con. Sí. No, no, ahora se trata de publicitar aquello que la sociedad sabe que debe eliminar de su alimentación. Es lucir de lo que no lleva. Pero comemos peor. Yo creo que la sociedad no había comido tan bien como ahora, estoy convencida. Ahora tenemos yo, a menudo, pienso que suerte pertenecer al primer mundo, que tú puedas pensar qué comeré para desayunar, qué comeré a mediodía, a merendar y a cenar. Eso es maravilloso. Que tú no tengas que pensar qué pillo para comer. Lo que sí que hay quien está desorientado, hay quien está pagando más dinero por su alimentación y con menos comería mejor. Ahí está la clave. Hay una laguna de desconocimiento. Las legumbres, había también una publicidad en televisión que ponía, la generación que se perdieron las legumbres. Bueno, yo crecí con las legumbres, me hice mayor comiendo legumbres y continúo tomándolas y me encantan. Y mis nietas las comen de maravilla. La legumbre es una proteína vegetal interesantísima de poner en nuestra dieta y es económica. Y además tú te haces, como se hacía antaño, cocer bastante cantidad de alubias el primer día saliendo de la olla, que son maravillosas, con aceite, las guardas. Otro día las tienes para saltear con col o con coliflor o con un poco de can salada y como que te queda caldo. Y cuatro granitos para otro día es una sopa. Ahí está realmente la sostenibilidad, la economía familiar. Quien no lo practica es porque lo desconoce. Hay una laguna de desconocimiento de cómo aprovechar. El pan es un buen ejemplo. Tú debes pagar por un buen pan. Si has comprado un buen pan, no tiras ni una pizca. Primero porque envejece mejor. Y segundo que como era bueno, lo guardas y lo conviertes en pan rallado. O te haces unas tostadas, o te haces una sopa escaldada. Si es malo, a las pocas horas es o un chicle o un arma de defensa y acaba la basura. Ese pan, por barato que era, es carísimo, lo has tirado. Es verdad. Estamos en el campus de la universidad, en el museo, donde hace unos días se celebró el primer Navarra Gastro Summit en el que participaste. Y me llamó mucho la atención cuando explicaste cómo es o cómo debería ser la pirámide. La pirámide de la comida para una familia media, una pirámide que se ha invertido completamente. Sí, totalmente. ¿Qué ha pasado ahí? Totalmente, totalmente. Quizás es una modernidad mal digerida. Y hay familias que le han dado la vuelta, sí. Y evidentemente, la ciencia nos está avisando. Están apareciendo enfermedades, intolerancias y alergias, evidentemente por una mala alimentación. Hay que hacer pedagogía. Las escuelas están trabajándolo mucho. Las de primaria y las de secundaria nos invitan a ir a los cocineros y hablar a los niños del valor de la alimentación. Al final, es lo que te decía, es poner la alimentación en la cocina en la lista de las cosas interesantes de tu vida. Hay una moda ahora de programas de televisión de cocina, de todo tipo. ¿Ayudan más que otra cosa? Sí, ayudan. ¿Nos falta esa parte pedagógica de la que hablas? Ayudan, ayudan. Hay algunos que son realmente reality shows, ¿no? Los hacen sufrir, llorar, algunos los hacen bailar y a los otros los hacen cocinar, por ejemplo. Eso es entretenimiento, pero sí que los hay, que tienen pedagogía. Y te descubren muchas veces, paisaje, detrás del paisaje, la cocina que hay. Importantísimo. Mira, la televisión realmente ha despertado el interés por la cocina a personas que no le daban importancia, que han visto, ostras, detrás de la cocina hay mucha organización, hay mucho trabajo, hay mucho sentimiento de que no falle. Y esas personas lo captan y evidentemente ya se fijan más. O van a un restaurante porque les ha seducido en la televisión. Mira, yo estoy convencida que desde la televisión los macarrones de casa se presentan mejor. No se ha cambiado la fórmula, se presentan mejor. Y eso es maravilloso. Es que está bien esto de comer por los ojos también. Claro que sí. Bueno, son todos tus sentidos los que actúan frente a la comida. El primero es el visual. Debe apetecerte. Si ya ves que está quemado o está mal elaborado, ya te cierra el apetito. Debe oler. Debe oler a seductor, a que realmente te despierta el apetito. Y ya pasas a la fase de verdad, ¿no? A la de cucharada, a probar, a pasearlo para encontrar la textura. Y después, la digestión. Tú sabes al día siguiente si aquel menú degustación era bueno o no era bueno. ¿Has llorado, has sufrido en todo este tiempo? Soy muy poco llorona. Muy poco llorona, muchísimo. Muy poco. Lloré, yo creo, en mi pubertad. Lo que pasa es que he sufrido por dificultades, por no ver qué me saldría del objetivo, por buscar siempre la salida. Y en ese trabajo de buscar la salida, de tener un socio, un socio magnífico, que es mi marido. Yo creo que tengo el socio perfecto, que es este, que siempre veía el rayo de luz que te acompaña y te empuja. Hemos pasado momentos difíciles, pero pocos lloros. No, no soy de llorar. Ni una película muy triste, me cuesta llorar. Claro, si alguien te quiere invitar a comer en su casa, la familia, las amistades, ¿cómo puede quedar bien con la mujer que más estrellas Michelin del mundo tiene? Es que eso es una responsabilidad. No, no, no me digas que no. Para nada, para nada. Puedes invitarme solo a un pan tomáquet y a una buena conserva de atún. Y eso ya es maravilloso, ya es una cenita. Nos pondremos una ensaladita de una buena lechuga y ya tenemos una cena maravillosa. Con ese pan que no sea el arma arrojadiza. Ah, no, no, sin duda. Ahí sí que me enfadaré. Ahí sí que me enfadaré y te lo diré, lo siento. Por más amistad le diré. Eso es una esponja, esto no es pan. Claro, claro, naturalmente. Y al final, ¿te atreves a dar algún consejo así en petit comité? Decir, oye, pues mira, esto estaba muy bueno, pero... O no, o al final dejas que cada uno... No, no, bueno, si te preguntan... El que pregunta corre el riesgo al que le respondan. Eso es el riesgo de una pregunta. No, si me preguntan, yo creo que puedo ayudar, sí. Pero no soy crítico, ¿no? Soy de buen comer, de buen conformarme, frente a un pan de gasolinera. Sé que diré, ostras, tío, otro día me lo dices y traigo pan yo, por ejemplo, ¿no? Claro. Claro, en el día a día, antes decías, ¿no? Que el sofrito de cebolla necesita tiempo para que saque ese gusto maravilloso que tiene. Pero es que ahora, con la vida que llevamos, somos pocos o son pocos quienes tienen algo de tiempo. ¿Qué truco hacemos? ¿Hacemos la comida el día de antes? ¿Hacemos la comida el domingo por la tarde que nos dure? Depende de qué. Bueno, bueno. Hasta el miércoles. Yo creo que tienes ahora realmente equipamiento en tu casa para guardar. Hay incluso guisos que puedes hacerlo, adelantar lo que tiene más labor para después terminarlo. Incluso la industria agroalimentaria, esa compota que te decía de cebolla, que yo me la hago. Y nos vemos ese par de películas para después guardarla y tenerla a punto. La industria te la hace. Y tienes ahí una cebolla que solo tiene cebolla, sal y aceite. Ya tienes algo ahí preparado, adelantado. Hay facilidad para comer sano y fresco. Lo importante es que estés por la labor. Es que seas exigente. Al final es no conformarte con cualquier cosa. Hay guisos realmente muy humildes, muy pobres, de pescadores o de agricultores que tienen un resultado magnífico. Yo en casa, evidentemente, cuando hago lo que decía de la legumbre, ya la dejo que marche porque lentamente necesitas las dos horas. Pero cuando me dispongo a hacer la comida, estoy muy rápida porque tengo ya elementos preparados. Y mira, para contarte una cosa muy simple y muy de nuestra zona, que lo llamamos bacalao a la Sampulenca. Vosotros que tenéis ese bacalao a la joarriero de ahí, tan importante. Yo te voy a contar un bacalao a la Sampulenca. Y es tan fácil como tener un bacalao desalado en su punto, naturalmente. Unas buenas patatas, una buena col. Coges una olla a la medida del guiso porque eso es muy importante cuando te dispones a cocinar. El recipiente que utilizas debe irte a la medida como te va tu ropa. No puede hacer que hagas en una sartén kilométrica una tortillita pequeña. No, debe ser a la medida. Todo eso, una hervida, una cazuela, una sartén. Por lo tanto, en una cazuela o olla a la medida de lo que vas a cocinar, pones agua, el agua empieza a calentar las patatas y dejas que la patata cuezca. Bueno, a tacos gorditos. Cuando la patata lleva 10 minutos, tienes una buena col. La col la haces, pues, no deshojada, sino limpia, pero la haces a cuñas como si fuera un melón. Lo repartes por encima, siempre cortito de agua. Y esa col, ya que las patatas están marchando, la dejas que marche 6-7 minutos más. Porque no quiero perder el verde, no quiero perder la textura. Le pones el punto de sal. Cuando dices, en la patata, compruébalo, comprueba la patata y comprueba la col que está en su punto, está en su punto. Pares el fuego, colocas el bacalao, lo hundes en esa agua, tapas. Tres minutos y te haces una, andes haciendo una liole. Yo hago una mayonesa con huevo, con ajo, con aceite. Y del colado de ese caldo corto, lo añades a la mayonesa. Vuelves a triturar y obtienes una especie de caldo denso que parece crema de leche. ¿A quién le parece que es crema de leche? Escurres el contenido, la patata, la cola, el bacalao, lo pones en platos soperos, niegas con esa crema de leche que es de aceite y ajo. Y es una maravilla. Y no has estado más de un cuarto de hora cocinando. ¡Qué delicia! Es una cosa deliciosa. Buenísimo. Pruébalo un día. Prueba un día y lo seducirás. Habrá que probarlo. Pero hay que ser responsable también cuando uno cocina. Estamos pidiéndole a la propia industria, esta que también hace la compota de cebolla, la sostenibilidad. De esto se ha hablado también mucho en el Navarra Gastro Summit. Sí. ¿Cómo podemos colaborar en esa sostenibilidad? ¿Qué tenemos que entender de esta nueva manera de entender la gastronomía? Pues fíjate, esa compota, ahora tomando como muestra esa compota de cebolla que compremos en una industria. Que esa cebolla sea de la zona. Que haya consumido cebollas de la agricultura cercana. Que el aceite sea realmente del país y que realmente se elabore en condiciones buenas, de respeto con los trabajadores. En estos objetivos globales de Global Goals está también el trabajo adecuado, digno para todos y, evidentemente, respetuoso con lo que elaboramos y con lo que sufrimos trabajando. Vamos a sufrir siempre trabajando. El trabajo es duro, por esto se paga. Si no, no se pagaría. Pero dentro de esta dureza debe ser realmente respetuoso y coherente. En el Navarra Gastrosumit se dijo muchas veces respeto. Y al final se trata de respeto con el medio ambiente, con el producto que compras, de cómo se cultiva, de cómo tú lo elaboras, de cómo la industria trabaja. Al final siempre es respeto. ¿Crees que hemos aprendido algo tras esta pandemia? Sin duda alguna, sin duda alguna. Todos hemos reflexionado. Hay algunos en las grandes ciudades que han descubierto que cerca de su barrio había una tienda donde tenían un producto fresco y que incluso se lo llevaban a su casa. Y no lo habían visto nunca. Han descubierto algunos que tenían talento para cocinar y no lo sabían. Algunos han estrenado aparatos que tenían por estrenar, que eran de las Navidades de hace cinco o seis años. Y los han estrenado. Bueno, fue una locura lo del pan. A la sociedad le dio por hacer pan, ¿no? Sí, hemos aprendido muchísimas cosas. El valor de la relación, el valor de organizarnos y soportar ese futuro incierto. No está la pandemia, pero sí que habemos detrás del túnel una luz que saldremos de ello. Hemos aprendido muchas cosas. La restauración ha aprendido naturalmente que hay que reinventarse. Los horarios de recibir al cliente se adelantarán. Con eso quiere decir que no iremos a dormir tan tarde, que el cliente no irá tan tarde a los restaurantes. Se habrán corregido muchísimas cosas. Has recordado antes al staff de San Paul. ¿Echas de menos? ¿Estar al frente del equipo? ¿Estar al frente de la cocina? Continúo participando yo con equipos. O sea, no ha sido una rotura y me separo. Yo continúo trabajando con equipos de Barcelona, por ejemplo. Y espero volver a trabajar con los de Tokio cuando me permitan volar ahí. Yo tenía amigos que me decían... Sí, porque claro, fue un cierre muy meditado, un cierre realmente de éxito, liquidando a todos muy bien. Fue un cierre feliz. Y me decían, no te engañes, te vendrá un bajón que te dará tristeza. Pues no me ha ocurrido, te lo aseguro. Y casi he bajado cada día a la cocina del Sambao, porque ahí hacemos muchas cosas. La cocina está equipada, hemos hecho presentaciones de productos o hemos hecho ensayos para otros productos o hemos hecho incluso cosas con escuelas con niños. Nunca he sentido la penita. Fue muy meditado. Y claro, no me he separado. Continúo yo relacionada con la cocina y con la gastronomía, que de hecho este era el plan. Karma, un placer de verdad charlar. Estaría aquí, pero el tiempo ya sabes que no puede ser. Gracias por tu invitación. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Renovén, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renovén Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renovén, soluciones para todo tipo de necesidades.